Gracias, mi amor. Ah, qué calor que haces. Fatal, fatal, me estoy muriendo, muriendo. ¿Tenés para mucho? Tengo que presentarle el balance a González y además el marido de tu hermano me pidió los papeles para la sociedad. Me está volviendo loco. Tenés razón, pero ¿por qué no vamos a la terraza? Dale, tomamos salchito un rato. No, 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 tengo que trabajar. Laurita empieza la facultad, tengo que facturar. ¿Qué querés que haga? Bueno, pero no todo es dinero en la vida, mi amor. No, tenés razón, también hay tarjetas de débito, patacones. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Ay, papi! Papi, papi. ¿Qué? Sí. Bueno, tengo algo que contarles. ¿Qué? Bueno, me anoté la facultad, empieza en marzo la economía. ¿Economía? Vamos, va a haber una economista en la familia que le va a cambiar la cara al país. Vamos, vamos. ¿Y vos también te anotaste en economía? No, yo en periodismo. Ah, ¿cómo en periodismo? O sea, que el año que viene no van a estar juntas. No, no vamos a estar juntas, vamos a estar separadas. Ay, nos vamos a cambiar, Juli. Dale, vamos, vamos a cambiar. Chao. Chao, mi amor, chao. Arturo, estás llorando. No, no, no. ¿Qué? Pero qué... Habla, habla, habla. Álbumes me entró en el ojo, no sé qué es. Arturo. ¿Qué? ¿Vos te crees que yo soy tarada? Vos estás así. Porque no vas a ver más a Juli. Sí. Estoy podrido, yo te tengo que decir la verdad. No aguanto la idea de no ver más a Juli. Yo siento lo mismo, Arturo. Y sí, viste, Juli es como nuestra hija, viste. Siento lo mismo que vos. Ay, Nato. ¿Qué? 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 Ya vengo, ya vengo. Ya está, ya está, Arturo, se acabó. Se terminó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya está, ya está. No te va a enfermar más la cabeza esa mocosa, ya está. Laurita va a estudiar por un lado, ella por el otro. No se van a ver y vos ya no sufrís más, Arturo, ya está. No, no puede ser, Arturo, ya está. Sos un hombre casado, un hombre serio. Tengo mis principios, mi moral, mi madre. ¿Estoy tomando solcito? Estoy tomando solcito, estoy tomando solcito. Y acá estaba pensando. Yo también vine a tomar solcito. Me parece muy bien, Juli, que venga a hacer... ¿Sabes qué, Don Arturo? ¿Pero no me pasa cremita en la espalda que yo no llevo? Sí, cómo no te voy a pasar, vamos. ¿Me vas por bretelas y me pasa mejor? Sí, bájate el... Ahí está, un poquitito. Uy, perdón. Sí, a ver, acá te paso así, despacito. Qué lindo. ¿Te gusta? Me gusta que me pase cremita. Dejale, que va. Qué mano llave es que tiene, Don Arturo. No, es que te toco muy despacito porque tenés una piel tan delicada que me da no sé qué tocar. Te digo la verdad, es eso lo que... A mí me gusta que me toque. No, no sé. Ahora adelante. No, adelante no, adelante. Adelante, sí. ¿Por qué? No, 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 vos te... A mí me gusta que me pase cremita. Sí, no, pero... No, Julie, no. No, no, sobraba, sobraba. ¿Por qué, Don Arturo? Yo te voy a decir algo. No juego más. ¿Por qué no quieres jugar más conmigo? No quiero jugar más porque... Se terminó, es una etapa que terminó. No, yo no quiero terminar esta etapa. ¿Por qué? ¿Usted quiere terminar? Ay, es una que te digo una concedida. Hola, ¿qué tal? ¿Es que tenías que trabajar? Pero vos sabés que te escuché con tanta atención, Eleonora, que vos decías que el dinero no es todo y tenés razón. Vamos a estar acá tomando suelta. Ay, qué lindo. Me encanta. Yo uso esta. Sí, bueno. ¿Te quiero bronceador? Sí, sí, ¿eh? Yo tengo acá. Acá, tomalo. Sí. Vamos a tomar. Solcito. Ay, Dios. Hola, Arturo. ¿Qué querés? Me parece que tenemos una conversación pendiente. Varias cosas tenemos pendientes entre vos y yo Entonces concretemos ¿Cómo que concretemos qué? Lo que estuvimos esperando hace un año Ay, Yuli Ay, Yuli, ¿qué es el peruco? Arturo, ¿qué estás haciendo? Papá, larga a Yuli No le largo nada No le largo nada, no le largo nada Arturo, Arturo, Arturo ¿Qué? Arturo ¿Qué pasa? Te quedaste dormida Uf Ay, mirá cómo tenés esa espalda Ay, te arde No, 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 nada Ay, yo te dije, tenés cuidado Ay, por favor, sentate acá un rato Ay, 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 me quemé vivo, me quemé vivo A ver, a ver, ¿cómo estás? No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, por favor Ay, ¿cómo estás? Ay, ay, ay No pareces un calamar Ay, ay, ay Ay, no, 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 no Metes el dedo así, eh, Leonora Te estoy pidiendo, por favor Me estoy quemando vivo Ay, lo que sé Yo a ver si tengo una crema Ay, ay, no te apoyes Pero ni el roce, aguanto Ni el roce, ni el roce Don Arturo ¿Cómo estás? Bárbaro, querida Estoy bárbaro Pero no sé que no Sí, me quemé un poquito acá que... Despacito, despacito me duele Estoy muy caliente Estoy muy caliente, querida Esto es una cosa que no puedo ni más... Ay, me parece que yo tengo algo que le va a servir ¿Qué tenés, querida? Me lo traje porque yo tengo la piel sencilla y como un bebé Ay, Dios Ay, me la quemo seguidita Te la quemás toda y claro Después me duele Y cómo no te va a doler ¿Tienes que me duele un besito de esto? Sí, poneme, poneme un poquitito Mirá, vos también estás quemadita Uy, mirá cómo salió Salió Mucho salió Y bueno, es que se ve que estaba con... Le pongo... Le pongo despacito, eh Despacito, hija, por favor, eh Ay, querida, ay, querida Despacito, con suave... Ay, qué buena... Está muy caliente Ay, lagra, dale, que va, dale Sí, estoy hirviendo, hijita Estoy despacito ¿Así? Uy, qué buena mano ¿Le duele? ¿Le gusta la que me da la puta? Me gusta la que me da la puta Me voy a lavar las manos ¿Me llevo la crema o no? Sí, llévatela, la cremita, llévatela Yo me voy a poner también Gracias, eh, gracias ¿Qué haces? ¿Tú cómo aceptás que Julie te ponga crema en la espalda? ¿Y cómo no me la va a poner? Es un juego para ella, se divierte Y si en el fondo es una nenita, es una nena, una nena, una nena